Que siga aumentando el salario, ese es mi compromiso. Viene la revisión a finales de año y vamos a proponer que se continúe incrementando el salario. Como prioridad en la política laboral, no hay nada que se haya hecho en 36 años, durante el periodo neoliberal, en beneficio de los trabajadores, nada. Hemos avanzado en mejorar salario, en garantizar el reparto de utilidades, en quitar lo de la subcontratación, en abrir fuentes de empleo con mayor inversión pública. No es poca cosa el poder afirmar que México es de los países con menos desempleo en el mundo.